La Liga Colombiana que inicia esta noche no tendrá muchos cambios en su sistema general. 18 equipos inscritos jugarán un torneo con igual número de fechas. Y la prensa desde ahora analiza el nivel de los clubes. Va a ser muy parejo. Yo creo que hay por lo menos 5 o 6 equipos que van a tener iguales posibilidades. Me parece que los dos equipos de Bogotá entran muy fuertes. Acaban de hacer la Superliga, creo que fueron dos partidos de altísimo nivel. Al finalizar la primera fase, los ocho equipos con mayor puntuación clasificarán a cuadrangulares. Los dos clubes con mejor puntaje serán cabeza de serie del grupo A y B. Asimismo, el mejor conjunto de cada grupo tendrá derecho a disputar la final del torneo de apertura. Siempre hay favoritos y de eso hace referencia Gabriel Meluc, periodista deportivo. Los grandes equipos son Millonarios, Nacional, Cali, Santa Fe, Junior. Son los grandes, esos son los que tienen que estar, ya vamos a hacer la diferencia. Pero como siempre nos cuela un Pasto, un Itagüí, un Caldas. Además, el campeón conseguirá un cupo directo a la Copa Libertadores y podrá jugar la Superliga del 2014 con el ganador del segundo semestre de este año. Finalmente, quien salga vencedor obtendrá un lugar en la Copa Sudamericana del siguiente año. ¡Gracias!